para llevar a cabo todo esto quiero hacer una mención especial a Patricia Ochimete que tuvo ahí liderando a los que colaboraron desde el sonido desde el video desde las fotos los tengo todos anotaditos acá porque sería una injusticia no nombrarnos, porque todos funcionan los únicos a la gente del cáterin del club al marco al Diego a la gente de seguridad y quiero nombrar a mi equipo y quiero pedirles que vayan pasando para que ustedes también puedan saludar a la gente con la cual estuvieron estos dos días Noemí Keditian y Soscoña Andrea Villa Marcela Trabado Patricia Pobre Camila Martínez Mariana Martínez Cristina additional Batal耐stil Cristina Langell Cristina Langell Cristina Langell Sebastián Palura Muchas gracias